...entregar el racimo de plata en la categoría 2, seguimos con vinos blancos fermentados en barrica. El racimo de plata es pues para el vino Recato Sauvignon Blanc de Bodegas Laoz. El racimo de plata para Bodegas Laoz, vinos blancos fermentados en barricazo. Y María Teresa Álvarez también va a entregar el racimo de oro al ganador de la categoría 2, vinos blancos fermentados en barrica, que corresponde al vino PR3 Barricas de Bodegas Laoz. Gracias.